¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video Hace unas semanas iba saliendo de la universidad Iba pasando por el estacionamiento Cuando vi a una chica parada al lado de su carro Como que no podía salir Y pues me ofrecía ayudarla a ver pues en que podía Pues ayudarle Cuando me acerqué a ayudarla me di cuenta de esto Acabo de encontrar a un perrito como atropellado No sé que hacer Le estoy dando como comida y así lo va a subir Lo va a ver si lo lleva a una veterinaria Tranquila, tranquila El perrito ya se veía muy mal Y cabe mencionar que ya tenía hasta como gusanos en una herida Que se estaban como comiendo la herida por adentro Horrible Y al ver que absolutamente nadie lo ayudaba Yo dije lo tengo que ayudar No me importa si me tardo más, lo voy a ayudar Algunos compañeros que pasaban por ahí nos ayudaron Y les quiero agradecer con todo el corazón Pasarlo por aquí abajo y levantarlo Decidí llevarlo a un hospital veterinario a ver si podíamos hacer algo por él Logramos subirlo al carro Ahí está El gordo Me ganó un poquito el sentimiento Porque pues ahorita me dijeron que mucha gente había pasado Y nadie había intentado ayudarlo Y se me hace bien culero Bien ojete Que no les importe la vida de un animal Pero bueno, está vivo Y ojalá lo logre Ok compadrito ¿Lo logras o qué? A huevo que lo va a lograr Tranquilo chaparro, tranquilo bebé Ya llegué a la veterinaria Por fin Ya me van a ayudar Ahí va, ahí va Por fin El veterinario lo revisó Y me informó que tenía una fractura interna Y que tenía algunos rastros De haber sido utilizado para peleas de perro ¡Qué puto asco! Ya, está aquí Tranquilo gordo, tranquilo Pues ya Ya cedaron al perrito Lo voy a poner Pancho Por el tío Pancho En honor al tío Pancho Si no sabes de qué estoy hablando Pues en la descripción debe de haber un link Con el video del tío Pancho Lo cedaron Le van a hacer unas radiografías Sí, no, no, no se preocupen No se preocupen No tengo prisa También me dijo que las heridas externas Tenían curas y lo dejaba internado Obviamente lo dejé internado Pues bueno Pancho pasó la noche en el veterinario Ahora voy con Celegrini Vamos a ver cómo está ¿Qué hubo Pancho? ¿Cómo estás güey? ¿Cómo estás? No vamos a quedar sin nada ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! Bueno, pues Pancho ya está muchísimo mejor Tal vez lo dan de alta mañana Eso me pone muy feliz ¿Cómo lo viste? Ay, es bien bonito Todo noble, todo lindo Poco a poco fue mejorando ¡Pancho! ¡Hola güey! ¡Ya se para! Ven, ven gordo Ven gordo Ven gordo Ven hermoso Por fin lo dieron de alta Y le conseguimos una casa puente Para que lo tuvieran Y lo cuidaran Mientras sanaban sus heridas Pues el Pancho Ya está mejor Hermoso ¿Cómo estás güey? Pues ya llegamos a donde va a estar Mientras alguien se anima a adoptarlo ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Panchito ha mejorado muchísimo Y ahora lo más importante Es que tenemos que conseguirle hogar Alguien que lo cuide Y lo quiera como se lo merece Ya cerró la herida Y esto ya está mejor No me cabe en la cabeza Que haya gente Que maltrate un animalito Y menos que lo usen Para pelearse con otro animal Y generar dinero de eso Pero también me da muchísimo gusto Que aunque haya personas malas Todavía hay mucha gente Que se preocupa por los animalitos Si tú que estás viendo esto Y eres de Guadalajara, México Y te interesaría adoptar A mi compadrito Pancho Te lo agradecería Como no tienes una idea Envía un correo A este correo Que está apareciendo por aquí Con el asunto Quiero adoptar a Pancho Y por ahí nos podemos poner de acuerdo Para ver qué onda con la adopción Y si no eres de Guadalajara O no puedes adoptarlo Con el simple hecho De compartir este video Me vas a ayudar Como no tienes una idea Confío enormemente En que juntos Vamos a poder conseguirle el hogar Que tanto se merece Panchito Pero bueno Las chulada pics de esta semana Son Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle Y nos hemos tomado una foto tan padrísima Como las que acabas de ver Me las puedes pasar a cualquiera De estas redes sociales Que están apareciendo por aquí Y yo la pongo en un video como este Que por cierto Si todavía no me sigues Pues aquí están Es totalmente gratis Y por ahí podemos estar más en contacto Si por alguna muy extraña razón Todavía no estás suscrito a este canal Por aquí te estoy dejando un botoncito Nada más le picas Te suscribes Con tu cuenta de Gmail Y no te pierdes ningún video Que subimos a este canal Selegrini Rudy García Y yo Si llegaste a esta parte del video Deja un comentario Que diga Panchito Ya no estás solo Estamos contigo Yo soy Vanas Y no olvides Si hubiese un perrito en la calle No lo maltrates por favor Haz todo lo posible Para darle agüita O algo de comida Para ti van a ser unos segundos O unos pocos pesos Para él va a ser un día Sin pasar hambre O quizá una vida Y nos vemos A la próxima Bye 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 Y bueno Ya llegamos por fin Al laboratorio Mecatrónica Que es donde está el escáner Y la impresora en 3D Que aquí también vienen Los alumnos de diseño industrial Y vamos a hacer El escaneo y todo eso Hola profe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien manos Vamos a proceder a hacer Un escaneo de un 3D Con un escáner manual Este es un escáner Ok